¡Adiós! Contenidos multiculturales y friétnicos, así como la participación de amigos, entre otros. Autobús a Chan Santa Cruz es un programa para todos los públicos. Incluyente y que fomente la participación desde las redes sociales, en Facebook y en Twitter. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, este es Autobús a Chan Santa Cruz, un programa de radio que se realiza por el Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes y la radio Xenca, la voz del gran pueblo allá en la ciudad de Carribo Puerto. En esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con Karen, ella es maestra de danzas polinesias, de otros bailes tradicionales de las islas. Y en este caso vamos a platicar también un poquito acerca de la parte cultural, de dónde viene, cómo se desarrolla, en qué condiciones se encuentran en estas culturas tan lejanas, que son colonias francesas, que han venido a mostrar parte de la belleza, de sus rituales, danza y sobre todo música y la parte cultural. Buenas tardes Karen, muy buenas tardes. Qué bueno que estás en este programa, quisiera presentar parte de lo que haces y también que tú me ayudes a explicar parte de la importancia de lo que tú vienes realizando aquí en la ciudad de Cancún. En algunas ocasiones han participado en festivales de cultura, en el Parque del Crucero, en el Centro, han participado en otros eventos en la ciudad de Cancún. Pero ustedes traen todo un trabajo artístico en varios números montados de su ballet, porque es un ballet de danza polinesia. ¿Qué es su grupo? Porque es una escuela también. Sí, efectivamente. Nosotros nos dedicamos mayormente a bailar lo que es la danza fula y el ori tahití. El fula es de la danza tradicional de Hawái y el ori tahití es de Tahití. Ahora sí que afortunadamente la polinesia francesa se divide en cinco architélagos, que son las Pomotu, las Marqueses, las Cambier, las Australes, las de la sociedad. Cada una de ellas tiene una diferente cultura. Pero en esta ocasión solamente abarcamos lo que es el fula y lo que es el ori tahití, porque realmente entrar en esta cultura sería muy difícil poder hacerlo. Muy bien. Esta parte que ustedes vienen a retomar de una cultura tan jajana, ¿qué las lleva a sentirse atraídas por toda esta expresión artística y cultural? Afortunadamente lo que tiene el fula y el ori tahití en particular es que todo lo que realmente sientes lo puedes expresar mediante las canciones. Todas las, ahora sí que los mele, los cantos que tienen ellos, como no hallaban cómo pasar de tradición en tradición, así que crearon la idea de hacer cantos, de hacer rituales para que las siguientes generaciones conocieran ahora sí que sus raíces. Es impresionante a veces llegar a sentir una canción tan bonita y poderla interpretar de una manera que si estás enojada lo puedes transmitir. Si la canción dice, ay, estoy llorando, pues haces cara de que estás triste. Si estás alegre, pues todos alegres. Eso es lo que tiene la danza polinesia que hoy hasta hoy en día aún se sigue preservando. Y es lo que nos llama muchísimo la atención a todas, que muy afuera de mover tan rápido la cadera o de hacer otros movimientos, es poder transmitir lo que realmente estás sintiendo en este momento. Muy bien, vamos a hacer el primer corte de este programa para escuchar una canción que nos vas a recomendar, Karen. Vamos a escuchar EPUROTU OE, tradicionalmente ahorita es una de las canciones que más se escucha, y ahorita le dieron una versión diferente, se ve interpretada por Macao Custer, una excelente bailarina, coreógrafa, y es la que vamos a escuchar hoy. Autobús Achan, Santa Cruz Dime, ya no, 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 no. Dime, ya no, 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 no Número 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 Sá ar hiro Yá ouwe Náititi Are Tariti Nútonara Néééé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para primera, para presentar su propia propuesta artística y social, recreativa e incluso cultural en una ciudad donde todo es turismo, todo es servicio, todo es trabajo. ¿Qué es lo que propone, qué es lo que está haciendo actualmente Karen Orozco y su escuela? Pues efectivamente lo que realmente decidimos era abrir la escuela realmente lo que sea 100% tradicional a lo que son estas islas y sobre todo porque vivimos en un lugar que es turístico y tiene una similitud con lo que es la Polinesia. Ahí nosotros decidimos, bueno, pues estamos en una mini Polinesia, podemos llegar a mostrar estas danzas y yo creo que van a ser muy bien aceptadas. Que hasta hoy en día, cada vez que nos presentamos, nos felicitan por el trabajo que hacemos, que estamos desde un extremo a otro extremo, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo respecto a lo que estamos realmente haciendo. Y en este caso tú tienes clases, ¿qué días, qué horarios, cómo se ingresan, cómo se ponen en contacto contigo? Estamos lunes, miércoles y viernes de 3 de la tarde a 5 de la tarde sobre Avenida La Luna, antes de llegar a Santa Fe. Estamos sobre el edificio del restaurante La Casa de la Arrachera. Los sábados trabajamos de 12 del día a 3 de la tarde y me pueden contactar por medio de Facebook, el Facebook es Kerea Petaji Cancún. Ahí nos pueden, ahí me pueden mandar un inbox y yo les doy unas explicaciones de lo que se trata, etc. No me quería quedar con las ganas de preguntarte acerca de la parte de sus interpretaciones, en donde ustedes en su baile, en su actuación, ustedes tienden a mostrar una habilidad impresionante en los movimientos y sobre todo en los ritmos y que además es algo que, por ejemplo, puede resultar tanto de salud como también de tranquilidad, de esparcimiento, pero sí pareciera que es un esfuerzo gigantesco. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo llegan a esa realidad? Pues sí, a principios es un poquito estresante porque llegan las chicas nuevas y sienten que no pueden avanzar, pero eso es por mediante la práctica, ahora sí que el poder mover la cadera a una velocidad increíble, ahora sí que se requiere de mucha práctica y de no truncarse, sino si ya ves que ya avanzaste tantito ahora, meterle los dobles, los dobles, para que la cadera se llegue a aflojar. Uno, yo hasta el principio cuando empecé a practicar me sentí así como que, ay, no puedo, no puedo, no puedo, pero entendí que no puedo forzar mi cuerpo a que haga movimientos tan drásticos porque no está acostumbrado. Mediante la práctica se va adquiriendo esa habilidad para poder hacerlo y es, desde ahora sí que llevo bailando ya casi 6 años y es por eso que a veces tengo la cadera medio floja, pero eso sí, con muchísimo esfuerzo y con ganas de seguir haciendo. En algunas imágenes, en el video, observaba que no solamente es el movimiento de cadera cuando están de pie, sino hacen un movimiento de cadera cuando están sentadas, cuando están prácticamente en cuclillas. Es impresionante la capacidad de movimiento que generan estos. ¿Hay alguna consecuencia? Eso sí, se desgastan muy rápido los huesos, pero tenemos que alimentarnos sanamente, en hacer ejercicio, es tener, ahora sí que energías, vitaminarnos para que no recintamos ese tipo de ejercicios porque sí es bastante desgastante a veces de hacerlo en el piso, pero es muy satisfactorio que la gente diga, ay, qué padre lo hace. Vamos a escuchar una tercera canción y regresamos. Teneje, neje, no te natura. Teneje, 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 no te natura. ¡Gracias! 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 Regresamos a Autobús Achan Santa Cruz, el programa de la multiculturalidad. Esta fue la tercera canción. Karen, en este caso ustedes en la parte donde han socializado esta parte de la cultura, la han llevado a diferentes espacios. ¿Ustedes qué proyectos tienen a futuro? ¿Dónde va tu escuela? ¿Dónde va su grupo? ¿Dónde va Karen? ¿Dónde va la cultura polinesia aquí en la ciudad de Cancún? Hay otros grupos, hemos visto que hay otras escuelas, pero hemos encontrado que ustedes tienen una muy buena presencia, muy buena participación y como dices, una aceptación. ¿Hacia dónde va todo este trabajo? Todo este trabajo, realmente el grupo quiere llegar a ser un excelente grupo líder aquí en Cancún en la danza polinesia. Afortunadamente tenemos grandes proyectos. Nosotros, ahorita viajamos a la Ciudad de México con Macao Foster, mi directora de Tamariqui Puerano y de Tahití. Tenemos otros proyectos para finales de año. En caso de que el grupo se está preparando para muchas cosas que son muy buenas, tanto para mí como la directora, como para todas mis bailarinas que ya están creciendo poquito a poquito. Y en eso estamos viendo. Me gustaría mencionar alguna parte también en donde ustedes han coincidido con el grupo de Cultura Cancún, en donde ustedes han presentado parte de su trabajo, en donde también hay un video que ustedes graban en la playa. Me parece que ustedes tienden a trabajar ese otro tipo de facetas, en donde puedan hacer interpretaciones, con traducción, con locaciones. Creo que también esa parte les está yendo bien, les va bien, o sea, les funciona bien a su grupo. ¿Están ustedes llamando la atención? ¿Están ustedes generando expectativas? ¿Cómo las están tratando los medios, la prensa? Afortunadamente nos están acertando porque apenas tenemos poquito de haber arrancado. Se nos están abriendo muchísimas puertas. Ahora sí que Cultura Cancún fue uno de los primeros que nos dio la entrada y estamos muy, muy contentos. Cada vez que damos un paso, es como que vamos a experimentar otra cosa nueva. Nos estamos añadiendo todas las posibilidades a todo lo que podamos hacer y más que haciendo lo que más hemos hecho. Pues bueno, no me queda más que felicitar al grupo de Tearea Petahí, a la maestra Karen Orozco, por su gran accesibilidad, por su osadía, por ser realmente decididas avanzando en caminos que son nuevos. Algunos son caminos no tan sencillos ni tan fáciles, pero que en realidad las hemos visto que están saliendo con una gran victoria, con grandes resultados y les queremos desear lo mejor desde aquí, desde el programa Autobús Hachán Santa Cruz. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa, Karen. Muchísimas gracias también por aquí por haberme invitado. Muchas gracias. Esto fue Autobús Hachán Santa Cruz. Autobús Hachán Santa Cruz. Una coproducción entre Cultura Cancún y Radio Xenca. Contenidos culturales, sociales, antropológicos, literarios, ecológicos y de educación. Pero sobre todo de las culturas indígenas, temas de la cultura maya, tzotzil, celtal, náhuatl, entre otras. Incluyente y que fomente la participación desde las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Acompáñenos la próxima semana a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!